Muchas gracias a todos por su asistencia, por la invitación. A ver, vamos a poner lista la presentación. Bueno, qué gusto de estar con ustedes desde el 83. No regresaba a México hace mucho tiempo, pero ha sido una ciudad que encuentro bellísima y la disfruto muy bien. Y perdón, disculpenme un segundo con el micrófono. Bueno, estaremos hablando. Voy a hacer preguntas. No hemos comprendido lo que es el temor y ustedes ya, pues, como estoy haciendo la pregunta, sabrán cuál es la respuesta. Pero hoy por hoy no toco el tema. En la neurociencia vivimos en una era de progreso técnico. La habilidad de entender el cerebro solo es tan buena como nuestra comprensión de lo que le pedimos al cerebro. Es decir, especialmente un problema cuando estamos estudiando los procesos psicológicos y la conducta. Hemos conceptos sobre suposiciones basadas en la relación de los estados mínimos y el comportamiento y la investigación sobre el temor, del cual les hablaré, ilustra el problema, pero es algo mayor. Se aplica a otras áreas de la psicología también. Mucho de lo que veremos tiene que ver con mi libro de 2015, Ansios, Ansioso. Y parte de lo que hablaré es de otro libro que publicaré este año, o el próximo La Profunda Historia de Nosotros, The Deep History of Ourselves. ¿Cómo nuestras células antiguas se convirtieron en cerebros conscientes? ¿Quiénes la conocen? De la película Psycho. Y esta es la actriz Janet Leigh, detrás de la cortina de la bañera. La pregunta es, ¿por qué está gritando? Y la usual respuesta es, porque está temiendo. Esa no es la pregunta. La pregunta es, ¿por qué grita? Esa es una pregunta diferente. ¿Por qué corre el ratón? ¿Por qué es la salmón jumping away from the bear? ¿Por qué las bacterias alejan el ácido? Aquí, en este plato de Petri, en este caja de Petri, aquí vemos como en la parte superior derecha, top left over here, top left is, bueno, arriba a la derecha de ustedes, está lleno de bacterias, están distribuidos en todo el espacio. Sin embargo, el experimento, cuando le ponen ácido en el panel interior, cuando eso sucede, las bacterias se alejan del ácido. Por lo tanto, el requerimiento fundamental del comportamiento realmente es tan antiguo como la vida misma. Las bacterias pueden acercarse a los alimentos, alejarse de un peligro, y eso lo hacen rodando o corriendo. Moverse de una manera constante, de una manera aleatoria, y si encuentran algo peligroso, entonces giran. Tienen motores en sus moleculares que hacen que sus flagelas puedan salir del cuerpo para movilizarse, y esto les permite moverse y alejarse de las cosas. Si hay peligro, se alejan. Si encuentran un nutriente, se acercan. Cuando lo hacen, las bacterias están haciendo algo que es necesario para que sobrevivan. Existen dos requerimientos básicos generales para sobrevivir, para un organismo y su especie. Es mantener la viabilidad fisiológica. El organismo tiene que producir energía, equilibrar los iones, los líquidos, y alejarse de los agentes peligrosos, y tienen que reproducirse para que continúe la especie. Esto también se aplica a las células, pero a todos los organismos, y también se aplica a todos los animales por igual. Tienen que mantener la viabilidad fisiológica, generando energía, balanceando iones, líquidos, y alejándose de los peligros. Lo hacemos bebiendo, comiendo, tomando, alejándonos. Pero diferentes organismos lo hacen de diferentes maneras. Tienen dos opciones conductuales. O se acercan hacia algo que sea útil, o se retiran de algo peligroso. Estos no son necesariamente procesos psicológicos. Esto queda definido por el hecho de que vivimos en un mundo que tiene una estructura especial. Hay dos cosas que pueden suceder. Pueden estar más cerca o más lejos de algo que esté sin movimiento. Estos no son factores conductuales o psicológicos. Son factores que existen por la forma o el mundo en el que vivimos. Ahora, todos los organismos tienen que hacerlo, pero la forma en la que lo hacen depende del tipo de cuerpo que tenga. Si vemos el árbol de la vida, podemos apreciar que hay diferentes tipos de cuerpos que están ampliamente distribuidos a lo largo y ancho de la historia de la vida. Y el cuerpo que tiene el organismo determina cómo maneja sus necesidades para sobrevivir. Ejemplo, un gato puede brincar para dejarse del peligro. El ave puede volar. El pez puede nadar. Y el antílope tiene piernas para correr. Y hay diferentes animales que tienen formas múltiples de defenderse. Pero todo depende de su cuerpo, de su organismo. Tiene que ver con la conducta. Lo que estamos viendo aquí en términos de la evolución de los procesos es la evolución de un requerimiento, una especie de necesidad para sobrevivir que tiene que satisfacer el organismo. Y eso se ha mantenido con la evolución, más allá del comportamiento. Podemos pensar en estrategias de sobrevida y tácticas, requerimientos versus implementación. Los requerimientos de los requerimientos son que todos los animales tienen que satisfacer su manejo de energía, equilibrio de alimentos, necesidades termoregulatorias, reproductivas, pero depende de su organismo con el que cuenten. Acá tenemos un ejemplo. La estrategia de sobrevivir para sobrevivir de la especie, se peligren, pueden volar, huir. Algunos organismos utilizan digestión externa. Por ejemplo, los hongos, por ejemplo, ejercen, exudan químicos, absorben los alimentos de afuera y lo absorben los hongos a través de la pared celular para poder utilizarlo como energía. Otros organismos, como el humano, come, digiere internamente. Las plantas utilizan obviamente la fotosíntesis, otra cosa diferente. El equilibrio de líquidos podemos absorber, contrabeber. Tenemos reacciones exotérmicas y endotérmicas, reproducción sexual y asexual. No nada más es una táctica específica. Es realmente una estrategia, lo que es importante. Por lo tanto, vamos a concluir que si Janet Leigh tiene miedo, pero lo que quiero cuestionar es si su miedo es la causa de que hace su comportamiento. Su comportamiento, como detectar o responder ante el peligro, es tan viejo como la vida. Cuatro mil millones de años tiene. Esto fue antes de que hubiera cualquier tipo de psicología que pudiera utilizarse. La respuesta depende de a qué nos referimos con temor. La visión de la neurociencia es que llega una amenaza al cerebro por el sistema sensorial y luego controla las respuestas fisiológicas y conductuales. Por el cerebro, el área del cerebro que se asocia con el temor es lo que llamamos la amígdala. Y tengo responsabilidad de haber hecho que la amígdala se considere como el centro del temor. Hoy vengo a platicarles y a corregir esta mala concepción de mis puntos de vista y probablemente fue mi culpa. Vengo aquí para llevarme parte del crédito y parte de la culpa de este concepto. Acá tenemos algunas formas diferentes en las que podemos concebir el temor como un estado mental que hemos herido de los animales. Hay un poco de threat a la naturaleza y la respuesta. Behaborists que no dijen de care much for internal mental states view the brain as a blockbocs. So the threat simply was connected to the responses by way of the organism's history of exposure to the DNA. Much later, a new Darwinian approach was taken by basic-composición theory in the 1960s. teoría de los años 60, donde se describió los programas de afecto que generan un estado de temor que conecta la amenaza con la respuesta. Básicamente es una reanunción del punto de vista de Darwin. Y la neurociencia dice más o menos lo mismo. Tenemos una amenaza, el temor y el temor lleva a las respuestas. Sin embargo, como lo dije, yo soy responsable en parte de esto, por lo tanto trataré de limpiar un poco el concepto, mi imagen y explicar a qué me refería para entender, a qué me refería y también para entender más sobre el temor. La vista que yo he tenido de tiempo atrás y de la que he hablado en mis libros y mis artículos desde el 84, es una vista cognitiva. La amenaza llega al cerebro y entonces pasa a través de diferentes vías para hacer cosas diferentes. Pasa por la amígdala para producir las respuestas al temor, como las llamamos, o podemos interpretarlas como respuestas defensivas, más que respuestas al temor. Pero luego va a las áreas corticales del cerebro, se filtra por el proceso cognitivo para llegar al temor. El temor lo veo en sí mismo como algo cognitivo, una consecuencia cognitiva de procesar la amenaza. Y yo creo que la amígdala es un proceso de retorno consciente que produce las respuestas. Sin embargo, la mayoría de la gente había pensado que yo había pensado que el temor era producto de la amígdala. Vamos a ver por qué esto ha sido la situación. Primero, quiero comentarles por qué tengo este concepto. Esto empezó en los años 70, cuando yo estaba haciendo mi doctorado para los pacientes, para estudiar los procesos conscientes e inconscientes. Estos pacientes con cerebro dividido, se les había dividido el cerebro a estos pacientes para poder controlar la epilepsia incontrolable. Para evitar que hubiera mayores ataques de epilepsia, se había una división quirúrgica de su cerebro. Esto se hace en casos extremos, en donde nada más ha ayudado a los epilépticos. El hallazgo lógico es que el lenguaje se encuentra en el hemisferio izquierdo en la mayoría de la gente, incluyendo a estos pacientes con epilepsia. El hemisferio izquierdo nos puede decir la información que se presenta al hemisferio izquierdo, pero si le presentamos la información al hemisferio derecho, el izquierdo no puede hablar de ello, pero puede llegar con la mano izquierda, meter la mano en una bolsa, conectarse con el hemisferio derecho y si hubiera una imagen del hemisferio, puede entonces meter la mano, sacar una manzana de la bolsa, aunque a lo mejor lo que encontró fue una pera. El estímulo que va al hemisferio derecho puede estar vinculado con el izquierdo. Le preguntamos al paciente con esta condición que ves. Uno de los estudios que realizamos y que se volvió famoso porque Michael Seneca, mi mentor, siguió trabajando en esto después de que yo me retiré del laboratorio y me fui a otros temas profesionales. Teníamos dos imágenes, una para cada hemisferio. El campo izquierdo va al hemisferio derecho, el campo visual derecho va al hemisferio izquierdo. Entonces el hemisferio izquierdo, el que habla, ve una pata de pollo y cuando le preguntamos a la persona por qué estás apuntando lo que apuntas, por qué está apuntando a la pala. El hemisferio dice, bueno, yo vi una pata, apunté a la pata de pollo, pero necesitamos la pala para limpiar la suciedad del pollo, en donde se sabía en el hemisferio occidental que los pollos eran sucios. Entonces eso inventó una historia, hizo este paciente una narrativa, no en forma deliberada, pero prácticamente este paciente lo hacía de manera automática para darle sentido, que él tuvo una conducta, que su cuerpo hacía una conducta. El hemisferio izquierdo realmente no sabía por qué existía esa conducta. Entonces la idea, al hablar de esto, es que esto también nos pasa a todos en todo momento, lo acabo de hacer con la mano y ni siquiera lo planeé. Mucho de nuestra conducta se genera no conscientemente y pensamos que tal vez algunos de los sistemas principales o el sistema que comúnmente genera esos conductas no conscientes pueden ser sistemas que están haciendo cosas como detectar temores, amenazas, identificar alimentos, sistemas que podemos llamar sistemas de la emoción. Entonces esto me llevó a interesarme en perseguir cómo las emociones funcionan en el cerebro. Y en aquella época no había realmente una buena técnica para estudiar el cerebro humano con cierta precisión. Por lo tanto decidí perseguir diferentes estudios con ratas. Y entonces decidí hacerlo utilizando una tarea que llamamos el condicionamiento al temor auditivo. Es un procedimiento simple. Empezamos con un tono, le ponemos el tono auditivo a la rata. La rata ignora el tono auditivo el primer día. Lo ignora después de un par de repeticiones. En el segundo día el tono va con una descarga eléctrica, se empieza a congelar la rata cuando oye el tono y la electrificación. En el tercer día con el puro tono eso congela la rata. Entonces se puede tener esta conducta defensiva simple con el tono. Esta es una técnica sencilla que nos permite tomar un estímulo preciso y exacto y medir una respuesta muy precisa y exacta y trata de vincular los dos en el cerebro. Esta la saltamos. En aquel momento cuando estaba haciendo este trabajo, lo que sabíamos mucho es sobre la fisiología del cerebro. Y también sabíamos mucho o un poco sobre la memoria con el condicionamiento pabloviano para estudiar diferentes conductas simples en los invertebrados que podíamos aprender. Incluso hubo quienes ganaron premios Nobel con ello. Estos son los modelos que he tratado de seguir como científico joven. Quería seguir el estímulo hasta la respuesta, conectando los puntos, por así decirlo. Un excéntrico me dijo la importancia sobre el estímulo y en la condición de los invertebrados me dijo que hay que poder dar seguimiento a toda la vía completa. Una vez que conocemos la vía podemos hacer preguntas para saber qué está pasando dentro de esa vía. Utilicé esta técnica pabloviana de condicionamiento con el temor para estudiar los comportamientos emocionales. La investigación me llevó a la amígdala. Yo no fui después de la amígdala necesariamente. Mi investigación me llevó a la estructura del cerebro amígdala porque rastreamos la vía del oído, perdón, al sistema auditivo, del sistema auditivo a la amígdala. Y la amígdala, por lo tanto, se presentó ante mí como una posibilidad a la hora de hacer estas investigaciones con ratas. En los años que han pasado desde entonces, desde mediados de los años 80, estos procedimientos se convirtieron muy populares y mucha investigación se ha realizado. Hemos aprendido mucho sobre qué está sucediendo, sobre la conducta misma, en dónde en el cerebro se da. La amígdala es importante, pero sabemos mucho sobre las partes internas de la amígdala involucradas. Sabemos cómo entra la información a la amígdala, cómo las respuestas quedan controladas por el resultado que da la amígdala. Podemos ver el área CAA es la amígdala central. Esto se proyecta, la CAA, la amígdala central, a diferentes áreas donde se controlan diferentes respuestas. Una área controla el congelarse, la conducta defensiva. Otra área, el sistema simpático, cuando sube la presión sanguínea. Otra área controla el sistema parasimpático, que nos lleva, por ejemplo, a los cambios en los latidos del corazón y respuestas de este tipo. Y otras áreas, la liberación del estrés, su liberación de la hormona del estrés. La amígdala también está conectada con redes de alertamiento en el cerebro y libera norepinefrina, dopamina, serotonina, serocolina y otros productos químicos que cambian los procesos en el cerebro de una manera ampliamente distribuida. Hemos aprendido mucho sobre la información, cómo llega y cómo sale de la amígdala. Y también hemos aprendido sobre los mecanismos moleculares y celulares involucrados. En el panel, a su derecha, pueden apreciar que existe una neurona presináptica arriba, que está conectada con una neurona posináptica en la amígdala lateral, en el panel. Aquí, la lateral es el triangulito LA, amígdala lateral, el triangulito, en donde la actividad posináptica se realiza. Hemos aprendido sobre los circuitos, sobre el conducto, sobre las conductas y los mecanismos celulares y moleculares. Esto se ha utilizado, por ejemplo, para el tratamiento de la ansiedad, psicopatía, comportamiento criminal, síntomas psiquiátricos, vulnerabilidad temprana, problemas psiquiátricos y una serie de otras condiciones. Este ha sido un programa de investigación muy exitoso. Cientos de personas se han involucrado en esta investigación como resultado de la investigación que yo con otros colaboradores hicimos originalmente en los años 80. Michael Davis fue también una persona relevante en este campo y luego First Cup. Estamos aquí en un cruce de caminos, creo yo. Una estrategia es seguir el mismo camino. De esa manera podemos seguir haciendo descubrimientos adicionales de importancia. ¿O podemos hacer un cambio? Podemos hacer un cambio de champán y algunos colegas tienen una idea diferente. Nos tenemos que preguntar, ¿podemos mejorar nuestro trabajo? Quiero desviarme un poco y explicarle por qué me metí en problemas al hablar del temor. En los años 80 y principios de los 90, la memoria implícita era una idea que se volvió muy popular. Por ejemplo, el hipocampo se creía era el sistema de memoria explícita en donde el cerebelo se involucró en la memoria implícita. Otras áreas iban de la mano de los recuerdos implícitos. Entonces, los queríamos utilizar para describir las emociones también. Cuando yo estaba hablando sobre el temor y la amígdala, estaba hablando sobre el temor implícito, el inconsciente, el temor explícito o consciente, yo pensaba que es más bien parte de procesos cognitivos en la corteza que tiene que ver con la memoria de trabajo, por ejemplo. Infortunadamente, con el paso de los años, la decisión implícita o explícito quedó ignorada. La amígdala se convirtió en el centro del temor. La gente desde entonces ha pensado que la amígdala es la casa del temor en el cerebro, sin la calificación del temor implícito y no explícito. Yo me había dicho que había descubierto cómo el sentimiento del temor ocurría en la amígdala. Después de un rato decidí que esto no era tan preciso. Científicamente, tenía yo la obligación de corregir lo que se había dicho a mi nombre o la impresión que yo había dejado con mi trabajo. Por lo tanto, ¿de qué manera esta idea surgió? Los hallazgos clásicos son que el daño a la amígdala en los animales y en los humanos elimina las respuestas fisiológicas a los temores. Se concluyó que nuestras respuestas al dañar la amígdala quería decir que el daño de la amígdala tenía que ver con el temor, porque el temor es lo que causa las respuestas. Se convierte en un razonamiento circular en donde suponemos que los temores en la amígdala y cuando la amígdala elimina las respuestas, creemos que es por el temor. Lo mismo con la imaginología de los cerebros. Al ver un temor, se activa la amígdala y tensión, sudoración y se concluye que la activación de la amígdala refleja un estado de temor y esto lleva a respuestas corporales. Fue una gran respuesta para muchas personas en 2013, cuando este artículo se publicó en Nature. El daño a la amígdala no impedía que hubiera temor. Entonces, como decíamos que era el centro de temor, en Scientific American, Nature y en otras publicaciones y muchas otras publicaciones médicas hablaban de que el temor o el terror existía, aunque tuvieran daño en la amígdala. Evocaban el temor, etcétera, etcétera. ¿Qué está mal con esto? Bueno, con esta visión, las respuestas fisiológicas no siempre correlacionan al temor. Si el sujeto experimenta temor, no. Si hacemos experimentos y lo medimos en gente, por ejemplo, en trastornos de ansiedad o otros trastornos, siempre están mostrando respuestas fisiológicas cuando sienten temor. Y cuando sienten temor y cuando muestran respuestas fisiológicas, no necesariamente tienen temor. Número dos, las amenazas llevan a actividad de la amígdala y respuestas fisiológicas y conductuales, aunque haya ausencias de conciencia de estímulos sin cualquier sentimiento de temor. Por ejemplo, si le presentamos un estímulo visual muy breve, el estímulo va al cerebro, en el sujeto. Si es una amenaza, va a la amígdala, se activa la amígdala y luego el pons, las palmas de las manos empiezan a sudar, se agita el corazón, pero no sabe la persona que hay temor, no sabe de dónde vino el estímulo y no reportan que tienen miedo. Lo mismo sucede en las personas que son ciegos, donde se daña la corteza en el hemisferio derecho, ven un estímulo en el campo visual izquierdo, va por el hemisferio derecho, no pueden reportarlo, no ven nada. Pero ese mismo estímulo, debido a que puede bypasear la amígdala y llegar a la amígdala por otras formas, activa la amígdala al llegar ahí y produce las respuestas fisiológicas. Pero la persona no dice que tiene miedo, ni siquiera se dio cuenta que había temor porque es ciego. Entonces no necesitamos tener miedo, no necesitamos sentir miedo para que la amígdala se active y produzca respuestas. Como ya lo dije, el daño a la amígdala interfiere con la habilidad de las amenazas para poder dar respuestas fisiológicas, pero no necesariamente tiene que hablar directamente con el temor. Y luego se utilizan medicamentos, ansiedad que puede tener impacto en respuestas conductuales como evitación o timidez. Y entonces nuestra respuesta fisiológica como hiperabertamiento o aumentar los latidos del corazón o sentimientos subjetivos. No se agrega al hecho de que sea la amígdala el centro del temor. Como un neurocientífico, de cualquier manera, cuando pensamos en cómo el cerebro pasa, por ejemplo, por el condicionamiento pavloviano al temor, podemos tener un tono, por ejemplo, un condicionamiento junto con una descarga eléctrica US. Los dos estímulos para que se dé el condicionamiento tienen que llegar al cerebro y donde se reúnen es en la parte lateral de la amígdala, como lo vimos anteriormente. CS y US convergen en la amígdala lateral, en las neuronas ya hay plasticidad sináptica, esto se le puede también llamar la plasticidad heviana. El estímulo también activa el locus ceruleus, lleva a norepinefrina en el cerebro, se inunda la amígdala y esta plasticidad heviana se vuelve más sólida y hay una aumentación de la plasticidad por un neuromodulador. ¿Dónde está el temor aquí? El animal ahora responde al tono al congelarse, al aumentar la presión arterial y los latidos, pero no se requiere temor, lo único que necesito es que haya plasticidad sinéptica para los neurocientíficos y para la gente en general también. Si usted va caminando por la calle y enfrente de la casa del vecino y el vecino de repente nos muerde el perro, del vecino cada vez que vea al perro me voy a congelar o me voy a echar a correr. Esto es lo que nos pasa de manera automática, el temor sucede después. Yo vivo en Nueva York, si uno camina por la calle en Nueva York puede encontrarse brincando y luego pasa un autobús y después de uno brincar hacia atrás para que no lo arrolle el camión, viene el temor. El temor es la consecuencia de que estuvo en peligro, no es porque no por eso brinque hacia atrás. Esto no quiere decir que el temor sea algo irrelevante, simplemente quiere decir que no es lo que causa el temor las respuestas licitadas por las amenazas en animales y en humanos, al menos en nuestros estudios de condicionamiento. Muchos investigadores, si uno los obliga, dicen realmente no quiere decir temor cuando hablo del temor. El temor no es algo subjetivo, más bien es un estado no subjetivo, lo dicen ellos. La idea de los estados centrales inicialmente fueron propuestos en los años 50 como formas de resolver el problema de la caja negra, de las conductas. Podemos tener un estado fisiológico central conectado con un estímulo y una respuesta. Estos supuestamente tenían que ser estados no subjetivos, por ejemplo, pueden ser estados fisiológicos. El estímulo activa un estado no conciente, por ejemplo, en la amígdala y esto activa y causa la respuesta. Es como lo que mencionaba con el temor implícito. No importa lo que usted haga para hablar de esto como temor implícito, estado central, no importa, porque en realidad una vez que empezamos a hablar de ello, empieza a sonar como que estamos hablando de temores como una respuesta subjetiva. Ejemplo, en los artículos, yo antes así escribía y eso parecía. La investigación se hablaba sobre una rata atemorizada, o sea, congelada por temor, utilizar y congelarse como miedo de temor. A menos que estemos ahí en el no, no sabemos qué es temor. Entonces, es un término confuso. Es un problema que tenemos cuando utilizamos estados mentales, términos que vienen de nuestras experiencias subjetivas humanas y tratamos de utilizarlos como constructos científicos de una manera no subjetiva. Esta es una idea muy mala. Quiero darles otro ejemplo. Hay un animal, le llamamos el crawfish, o crayfish le llaman, es como un langostino. Generalmente, si le damos el tratamiento con benzodiazepina, o más exploratorio y menos inhibido cuando reciben una descarga eléctrica, es un hallazgo razonable y se publicó en Science en 2014 y salió en los periódicos. Se puede tratar a un langostino ansioso como los humanos o incluso los langostinos tienen ansiedad. Los langostinos pueden tener una forma de ansiedad, es lo que salió en los periódicos. Vean cuál es el problema. Una vez que tomamos un término como el de temor y lo utilizamos para explicar la conducta, la conducta se infecta con ese término y es muy difícil superar o dividirlo. Francis Bacon en 1620 tuvo un indicio de que esto puede ser un problema. Él no estaba hablando del temor, pero estaba hablando más bien del problema de utilizar palabras, lenguaje lego del sentido común para hablar sobre constructos científicos. Dijo, los científicos deben ser vigilantes y no dar realidad tácitamente a las cosas simplemente porque haya palabras para explicarlo. O sea, cuando le cambiamos algo, cambiamos la interpretación de lo que en realidad es. En los años 60, George Mandler y William Kesson dijeron, el lenguaje común está lleno de aseveraciones cuasi psicológicas. Como se dicen las cosas es inadecuado. Los átomos no estudian a los átomos. El hecho de que el hombre se autoestudia y que tiene nociones arcaicas que persisten en la conducta diaria de todos los hombres pone un bloque en la vía hacia la psicología científica. Jack Block en el 95 dijo, los psicólogos han tendido a mal usar las palabras. Tenemos que ser más íntimos con sus significados, su denotación y connotación porque algunas son etiquetas o son algunas palabras cortas que rápidamente van a controlar formas no reconocidas de cómo pensamos posteriormente. Kurt Datzinger dijo, los psicólogos no inventan el concepto de emoción para reexplicar hallazgos empíricos. Ellos toman hallazgos empíricos porque desean investigar eventos que su cultura les ha enseñado a distinguir como emocional. Y yo creo que esto es cierto. La emoción es un concepto cultural como lo veremos. Aquí tenemos uno de mis favoritos, Melvin Marx en el 51 dijo, con los estados centrales en donde ya se hablaba del tema. Hay un peligro semántico que da como resultado cuando un término común se utiliza como nombre científico para una variable innovadora o un constructo hipotético. En tal situación, algunos estarán inclinados a aplicar el significado común. De hecho, en el caso de temor, el sentido común se toma como ser el significado que se quiere decir. Cuando esto pasa, el constructo se infecta con las propiedades subjetivas que el científico quería evitar. O sea, malentender lo que es el temor es amplio y tiene que ver con la base de la investigación, los mecanismos, las ideas que subyacen al temor, a la ansiedad del cerebro, el uso de la investigación para desarrollar nuevos tratamientos y la muestra de estos trabajos en los medios masivos. Necesitamos un vistazo, una idea científica de los organismos en el sentido amplio de la palabra. Detectar cómo detectan y responden al peligro. Reconoce que la defensa contra el peligro evoluciona para apoyar la sobrevivencia más que la experiencia subjetiva. Reconoce la diferencia entre los procesos cerebrales y las respuestas a las amenazas y procesa que da lugar a una experiencia consciente. Puede utilizarse para estudiar los procesos de las amenazas en humanos y otros sin hacer suposiciones, sin sustancias sobre los sentimientos conscientes en los animales. Podemos tener invertebrados con condicionamiento en donde moléculas se han utilizado. Y también incluso este condicionamiento se muestra, puede ocurrir incluso en las bacterias. También tiene que explicar cómo el temor subjetivo se da. Y finalmente, cómo estos procesos no conscientes, de hecho, contribuyen con la experiencia subjetiva del temor. No quiero decir que no hay que estudiar los procesos inconscientes, pero sí tenemos que entender qué hacen. ¿Cómo empezamos a resolver estos problemas? Fácil, cambiamos el lenguaje. Un estímulo se convierte ahora en un estímulo de condicionamiento del temor. Una respuesta de temor se vuelve una respuesta de defensa y el temor, el condicionamiento del temor se vuelve condicionamiento, la condicionante a la amenaza. O sea, para no utilizar palabras comunes hay que utilizar términos científicos. ¿Por qué importa cómo llamamos a las cosas? Tenemos el desarrollo de fármacos para el tratamiento de la ansiedad como ejemplo. La forma en la que esto se hace, por ejemplo, la compañía farmacéutica utiliza pruebas conductuales que se supone son pruebas para poner a prueba el temor y la ansiedad y se cree que refleja un estado central de ansiedad en los animales, en un área como la amígdala, por ejemplo, y debido a que la amígdala se ha conservado entre los animales y los humanos, ese estado central del temor debe conservarse porque la respuesta conductual en animales y humanos es igual. Los fármacos que cambien la conducta o que supuestamente cambian el estado central del animal también deben cambiar el estado central del humano, se supone, y luego se hace que la persona tenga menos ansiedad. En pocas palabras, la idea, si le cambia la conducta al animal, el humano va a tener menos ansiedad utilizando la prueba original del animal. Esto se hace con diferentes pruebas, por ejemplo, este análisis donde se pone al animal en área abierta y luego se tiene un laberinto. Estos animales son sujetos de los gatos o de otros animales mayores que pueden hacer presa de ellos. Si el animal está así expuesto, el animal va y se esconde en el laberinto detrás de las paredes. Si le damos al animal un medicamento y pasa más tiempo fuera sin esconderse, vemos que el animal ahora es menos tímido en una situación de peligro y por lo tanto debe ser que también la persona tenga menos ansiedad. En consecuencia, cree uno. Desde los años 60, miles de millones de dólares y millones de animales han sido utilizados buscando nuevos medicamentos. Sin embargo, el hecho es de que lo único que hemos podido hacer es desarrollar más de los mismos medicamentos que ya conocíamos desde los años 60. No ha habido nuevos desarrollos. Todavía queremos encontrar nuevos medicamentos que dan como resultado más benzodiazepinas o más inhibidores de reasimilación de noreprina fina u otros productos químicos. Así, en 2010, Andrew Whitty de Glasgow Smith Climb concluyó que el esfuerzo había fallado y que otras compañías farmacéuticas han llegado a la misma conclusión. Al igual que los investigadores, Andrew Holmes, un investigador llegó a la misma conclusión. Estos esfuerzos han sido desilusionantes. Los nuevos agentes enroedores poco se han traducido con efectividad a los humanos, dijo él. Quiero que piensen entonces en dos pacientes. Imaginemos, ambos tienen ansiedad social. Más que ir a una fiesta y socializarse, prefieren quedarse en casa, en donde no se exponen a esas amenazas y por lo tanto pueden manejar así su ansiedad. Es la conducta de evitación como estrategia para evitar tener ansiedad al socializarse en una fiesta. Entonces, cada uno se va a un psiquiatra diferente. El psiquiatra número uno conoce toda la investigación que ya se ha realizado y cree que la investigación ha tenido éxito por los efectos encontrados en animales y le dice a su paciente, se va a tomar este medicamento, va a tardar varias semanas para que el cerebro se adapte, pero después de eso tiene que ir a la fiesta y tendrá menos ansiedad cuando vaya usted a la fiesta. El paciente va a la fiesta y resulta que sigue teniendo ansiedad. No, no, mentira. O sea, no siente menos ansiedad. O sea, el fármaco sabemos que hace lo que conocemos ahora. Está haciendo que la persona tenga menos tímido en su conducta, al igual que en el animal. La persona con ansiedad social va a encontrar que es más fácil ir a la fiesta, pero sigue teniendo ansiedad cuando ya llega a la fiesta. El paciente número dos fue al psiquiatra número dos y el psiquiatra le dijo, bueno, usted ha tenido ansiedad toda su vida, usted es una persona ansiosa, hay medicamentos disponibles que probablemente no lo van a hacer a usted menos ansioso, pero la meta número uno es ayudarle a que se socialice. Para hacerlo le voy a dar un medicamento que le ayudará a evitar ir a la fiesta, tendrá menos timidez, irá a la fiesta e interactuará con la gente. Encontrará usted que habrá un poco de ansiedad, pero puede encontrar que a lo mejor fisiológicamente está menos alertado y va a temblar menos y va a estar menos alterado al estar a la fiesta y entonces se va a sentir un poquito menos ansioso, pero habrá ansiedad. El paciente va a la fiesta, encuentra que es más fácil llegar a la fiesta, un rato se queda, luego se sale y luego hace una llamada telefónica, se vuelve a meter y lo utiliza como una forma para exponerse solo a estos indicios de amenaza. Obviamente este paciente va a tener un desenlace más positivo, pero por desgracia no es lo que la mayoría de los pacientes escuchan o la mayoría de los terapistas o la mayoría de los que fabrican los medicamentos, porque los laboratorios y los terapeutas no entienden que hemos malentendido el temor. Por eso tenemos que comprender qué podemos hacer con investigación en animales, qué hallazgos nos pueden ayudar y en qué áreas no nos pueden ayudar. Si la amígdala no es la fuente del temor, ¿cómo se da el temor? Creo que el temor se da al igual que cualquier otra experiencia consciente. Una vez que entendemos la conciencia, tenemos temor y otras emociones gratuitas. Esto puede sonar como si fuera algo dado, pero no, porque en los últimos 20 años la ciencia de la conciencia ha tenido mucho éxito para poder avanzar y dilucidar los detalles sobre cómo la experiencia consciente se da en el cerebro. Hay diferentes teorías y observarán que en tres de las cuatro teorías, la corteza prefrontal tiene un papel muy importante. No voy aquí, tengo una preferencia, mi teoría, mi preferencia es la de orden superior, pero no hablaré de eso. Lo que quiero decir es que la corteza prefrontal, no quiero decir una parte pequeña de la corteza, es una red general de la cognición que implica diferentes áreas prefrontales, pero no vamos a entrar recorrer a esos detalles. Lo que sí quiero decirles es sobre la investigación que se ha hecho en la ciencia de la conciencia. Por ejemplo, cuando hay un estímulo visual que se ha presentado subliminalmente, como lo dije antes, por ejemplo, presentarlo brevemente y después se enmascara el estímulo para evitar que la gente tenga una conciencia sobre el estímulo. Al hacerlo, esta red general de la cognición se activa si la persona puede dar un reporte verbal de que de hecho han tenido una experiencia consciente sobre el estímulo, pero si la persona no puede reportarlo, solamente la corteza visual se ve activada. Esto ha llevado a las teorías de que la corteza prefrontal o esta red general de la cognición es importante para la experiencia consciente del temor, entendemos, o de la percepción. Pero si entendemos todo por completo, pues no. No se trata de algo que se haya logrado, pero sí hemos avanzado. No nada más para estímulos neutros, como las imágenes que no tienen ningún significado, pero también para amenazas. Y básicamente tenemos lo mismo, a excepción de que también la amígdala se ve activada. Por lo tanto, cuando podemos tener un reporte verbal de que hay una amenaza, la red general del conocimiento, de la cognición se activa y también la amígdala, pero la amígdala también se activa cuando uno no está consciente del estímulo, de cualquier manera. La amígdala no requiere el estímulo consciente y no requiere tampoco experiencia inconsciente de ningún temor o experiencia, como ya se describió, de emoción, como se describió. La hipótesis que tengo es, dos mecanismos de los estados emocionales de la conciencia no son diferentes de los que subyacen a cualquier otro estado de conciencia. Lo que es diferente en las experiencias emocionales y no emocionales y en diferentes tipos de experiencias emocionales es la entrada de información que está procesada por la red cortical. Vamos a verlo en diagrama. Este es el mismo diagrama que les mostré antes. Allí está una víbora que está llegando a la corteza, activando este estímulo para llevar información a la memoria de trabajo. Va al circuito de defensa para controlar respuestas fisiológicas. El circuito de defensa tiene diferentes formas de determinar que se procesa en la corteza y llega la retroalimentación a diferentes partes de la corteza. Todo esto trabaja en la memoria de trabajo para que lleguemos a sentir temor. Si el temor del miedo, el sentimiento del miedo, está controlado por un circuito diferente a los que están controlando las respuestas fisiológicas, pero los fármacos están diseñados para que funcionen a nivel subcortical en los circuitos no conscientes y la experiencia del temor está ocurriendo en los circuitos de la corteza. Necesitamos diferentes tratamientos para resolver ambos problemas. El sentimiento consciente del temor es un problema diferente al inconsciente o al control de las respuestas fisiológicas elicitadas por la amenaza. ¿Para qué tener una teoría? La visión de la amígdala domina. El papel de la amígdala domina en los circuitos, como un circuito del temor ante la defensa de predadores, para poder responder ante los predadores. Pero el temor no tiene un contrato específico con el circuito de defensa contra predadores de la amígdala. Podemos nosotros tener temor, por ejemplo, si tenemos hambre o deshidratación, hipotermia, aislamiento reproductivo, cada uno de los cuales depende de otros circuitos de sobrevivencia. Lo que sentimos depende de las señales que se procesan con la memoria del trabajo, incluyendo las señales de los circuitos de sobrevivida y otras señales también. Por lo tanto, más que tener un circuito subcórtical para cada emoción diferente, que es lo que la teoría de emociones básicas dictaría, un circuito para estar triste, otro para tener ira, otro para el amor, la felicidad, el temor, etc. Creo que lo que es diferente no es que haya diferentes circuitos para cada emoción, no, sino diferentes ingredientes que se procesan subcórticalmente e impactan el circuito de la corteza. Es como hacer una receta. Tenemos ingredientes para la sopa. No importa que le ponga la sopa, ninguno de los ingredientes son ingredientes específicos y únicos de la sopa. Son cosas que existen en la naturaleza para hacer sopa. Existen para otras razones, pero cuando las combino me pueden dar el sabor de la sopa deseada. Y aquí podemos tener, si le pongo pollo será sopa de pollo, si le pongo marisco será un gombo, si tenemos otros ingredientes como puede ser una sopa de cebolla. Todo esto depende de los ingredientes que combine en la olla. Las emociones funcionan igual que los ingredientes. La memoria de trabajo es la olla, en donde todos los otros ingredientes no emocionales se meten y se revuelven para llevar al temor. Más que leerles la lista, les voy a mostrar otro diagrama. Lo que podemos hacer es pensar en estos diferentes ingredientes, pensémoslos como si un reloj, empezamos en el número 9 de la hora del reloj. Ahí tenemos el procesamiento sensorial, que no tiene sentido. Si nosotros vemos esta botella, a menos que tengamos un recuerdo en el cerebro, no sabremos que es una botella. Tenemos que saber, con base en la experiencia, que es una botella y que es de agua. Necesitamos una memoria semántica para darle sentido al procesamiento. Todo esto tiene que combinarse. También podemos tener recuerdos de su experiencia sobre las botellas de agua. Por ejemplo, la memoria episodica también entra en juego. Para que la memoria episodica sea algo personal, uno tiene que el yo se involucre para tener experiencias autoneuréticas como parte misma de la experiencia. Por lo tanto, hasta ahora no tenemos nada emocional a estas alturas. Cuando vamos más allá de la 12 del reloj, podemos encontrar las partes emocionales con ingredientes que ahora sí contribuyen a la memoria de trabajo. Empezamos con el circuito de supervivencia. Tenemos este circuito de defensa de la amígdala. Lo dije, uno puede tener miedo porque hay déficit de energía, porque tenga hambre, porque tenga sed. Si estoy arriba de la montaña, se está ocultando el sol, no tengo alimentos, hace frío, no tengo agua. Puedo tener miedo a morir de hambre, siento temor a congelarme por el frío, por la sed. Puedo tener temor en otras ocasiones o en otras áreas, cuando el sistema reproductivo, por ejemplo, no funciona adecuadamente. El temor no es algo innato que salga del circuito de la corteza o de la amígdala. La parte clave para la interpretación cognitiva del temor es el esquema de las emociones. El esquema de las emociones es todo aquello que hayamos experimentado y tenemos guardado en el cerebro sobre emociones. Por ejemplo, temor. A medida que encuentro peligro al principio de la vida, empezamos a construir un catálogo de experiencias relativas al peligro. Y luego ya adquiero la etiqueta temor, que lo agrupa en experiencias con ese nombre, temor. A mayor experiencias con peligro, allá más empezamos a entender lo que es el temor. Y a medida que nos sofisticamos más aún y tenemos más edad, empezamos a distinguir entre el tener temor o el estar aterrado, o el estar atemorizado o en pánico, o estar atemorizado o preocupado, o estar atemorizado o ansioso sobre el futuro. El esquema de emociones es todo lo que conocemos en cuanto a temor y peligro, pero también nos indica y nos da un guión. Nosotros sabemos qué tipo de comportamientos son apropiados en ciertas situaciones emocionales. Por ejemplo, si estamos congelados por la víbora, podemos saber que podemos correr. A lo mejor puedo correr más rápido que la serpiente, pero si hay un oso, ya sé que correr del oso no es buena idea, porque el oso corre más rápido que yo. Entonces, tenemos que calcular qué hacer. Y el esquema de emociones nos da esto que hemos aprendido para responder al peligro. Hemos aprendido cómo respondemos al peligro también y cuáles son nuestras fortalezas o debilidades ante un peligro. Todo esto entra en juego a medida que se da una situación, un esquema emocional, como veremos acá. El esquema de emociones es un patrón acompletado con poca información. En presencia de una amenaza, empezamos a cumplir el patrón de esquema de emociones. Esto es lo que necesito para que funcione. Pero si no puedo escapar y también estaba latiendo el corazón rápido, entonces ya podemos llegar a la conclusión de que temor es la experiencia. Una vez que ya tengo ese patrón y el circuito de supervivencia me da alertamiento cerebral, retroalimentación corporal y empezamos a monitorear nuestro comportamiento abierto en esta situación y en ese ambiente, monitoreamos, evaluamos, asistimos, vemos usando la memoria de trabajo con metacogniciones para poder tener reportes verbales, etc. Ese es el temor, el poder representar cognitivamente un estado de peligro en la parte frontal de la memoria consciente. Esto no es consciente hasta que lo hago consciente. Hay aspectos de la memoria de trabajo que operan no conscientemente. La mayor parte es no consciente, pero en un momento ya se vuelve consciente. ¿Se entiende? No, no lo entendemos por completo. Tenemos muchas dudas, pero es un modelo por lo menos para poder hacernos más preguntas y entender más al respecto. En ocasiones decimos que la psicología va a ser reemplazada cuando la psicología FOC, a medida que avance la ciencia. Pero todo esto tiene que ver también con los avances para los términos psicológicos, folclóricos, porque esto es para hablar de los estados que finalmente nos motivaron al principio. No son nombres adecuados para los neuroprocesos que se dan en paralelo con las experiencias. Y cuando esto sucede, el circuito neural se ve infectado con el significado subjetivo. Las consecuencias pueden ser enormes, como un esfuerzo fallido para encontrar medicamentos para tratar el temor, pensando que esto va vinculado, o subyace a respuestas conductuales. La idea de que las emociones son estados cognitivos tiene que ver con la noción de un bricolage. Un bricolage es hacer un collage de cosas disponibles. Strauss habló de la importancia del individuo. Este bricolage, el individuo y el proceso o el contexto social. Otros han dicho que tal vez las personas, objetos, contextos, la secuencia y el entretelado de la vida cotidiana, donde se dan las emociones día a día, es lo que nos da un bricolage emocional. Entonces, la memoria de trabajo sería el bricaleur, el que produce ese bricolage. No soy el único que tenga este tipo de teoría cognitiva o psicológica sobre las emociones. Ha habido otros proponentes, Joe O'Connor, Andrew Artoni y otros autores, han hablado de estos temas con estas vistas o ideas cognitivas. La teoría darwiniana había dominado, pero creo que ahora ya es hora de avanzar y alejarnos de ello. Si las emociones son eventos cognitivos y circuitos que difieren en los humanos, incluyendo primates, las emociones que experimentamos son únicas, diferentes al reino animal. Si le agregamos la cultura a la ecuación emocional y el caso se fortalece, los animales pueden tener experiencias subjetivas, pero no podemos tener los tipos de experiencias con las que contamos. Hay que concentrarnos cuando estudiamos las emociones y las experiencias emocionales en el cerebro que sabemos que tiene experiencias conscientes, el humano. Esto no quiere decir que no hagamos investigación en animales. Sí podemos aprender de ello, de todo lo que tiene que ver con los estados emocionales en estudios en animales. Es crucial para mejorar los medicamentos, pero a fin de cuentas tenemos que cambiar el contenido de la experiencia emocional y para eso necesitamos tener interacciones subjetivas entre dos personas más que enfocarnos únicamente en medicamentos. En mi libro Anshus hablo de diferentes formas en las que la neurociencia nos puede ayudar a entender mejores formas para hacer psicoterapia o para tratar el temor y la ansiedad. Quiero aquí hablar de tres tipos de un programa en tres pasos que sería muy útil, creo yo. Uno puede ser hacer la extinción no consciente, o sea, la extinción subliminal. Esto solo funcionará en el caso de estímulo específico como una persona que tiene aracnofobia o presentamos estos estímulos una y otra y otra vez subliminalmente, llegan a la amígdala, debilitan la respuesta de la amígdala y la amígdala ya no producirá hiperalertamiento, reacciones conductuales como congelarse o aumento en la presión arterial o los látidos del corazón. Una vez que amansamos a la amígdala, por así decirlo, ya podemos también amansar al hipocampo. Podemos debilitar su memoria sobre las amenazas y ahora ya estamos listos para la psicoterapia. Incluso podemos utilizar medicamentos en los primeros dos procesos, en los primeros dos pasos, porque pueden ayudarnos a tranquilizar la amígdala. Cuando ya preparamos el cerebro, el cerebro está listo para ir a psicoterapia. Cuando la persona ve el estímulo amenazante, ya no va a tener un sobrealertamiento o hiperconsolidando los recuerdos una vez más que causan más y más problemas. Por el contrario, la persona ahora puede acercarse a sus ideas sobre su experiencia de una manera más serena y tal vez incluso podemos utilizar hasta meditación para poder tener una mejor introspección y mejores ideas. A fin de cuentas, hay que tratar con la idea subjetiva, con una experiencia subjetiva a través de otra persona o psicoterapia. Ahora dejaremos de lado la ciencia durante unos momentos. Les quiero poner una canción grabada de un nuevo disco que So We Are es el nombre. La estaremos presentando en el dúo acústico por ahí de verano u otoño de este año y necesito hacerlo como individuo a nivel personal más que a nivel profesional porque se trata de un mensaje político. El disco se llama A River of Hope and Love, Close of a River Peace, que tiene que ver con los momentos actuales. Esto es algo particularmente relevante para el presente, una canción en particular. Ahorita van a ver de qué estoy hablando. Esta es nuestra canción. Se la ofrecemos en solidaridad con los mexicanos. Y la canción es la siguiente. A ver si puedo hacer que suene. Sí, estamos recibiendo todas las drogas. Se están pasando. Necesitamos una frontera más sólida. Nosotros recibimos las drogas. Ellos se llevan nuestro dinero. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yosef Ledoux, a quien le agradecemos muchísimo esta canción, porque de alguna forma lo está dedicando al momento tan crítico y especial que vivimos de ansiedad en la conciencia colectiva. Un gran aplauso a Yosef Ledoux. Y bueno, Yosef y Colin Dempsey nos tienen una sorpresa. Fíjense que ustedes sabrán que cuando en las noches terminan de hacer su trabajo de neurocientíficos, se quitan las batas. Y entonces trabajan precisamente en tratar de escuchar impulsos de información que vienen del cerebro, pero de otra manera, en forma de canciones que cantan precisamente a lo que está pasando en el interior del cerebro. Canciones que Colin Dempsey y Yosef Ledoux nos van a interpretar el día de hoy. Son canciones que han formado parte de un grupo que creó Yosef Ledoux, que se llama Los Amigdaloides, y que se especializan en lo que ellos llaman heavy mental. Es un nuevo género, y entonces, bueno, pues los dejamos de verdad con esta sorpresa tan agradable que nos traen Yosef Ledoux y Colin Dempsey. Tenemos un par de canciones para ustedes, luego el domingo vamos a tener otra presentación musical, como han escuchado, somos los de heavy mental, tomamos canciones sobre la mente y trastornos mentales. La primera se llama Inside of Me, Dentro de mí, en tributo a René Descartes. Hasta la próxima. Música y suele es y y y y y y y ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!